Música ¿Qué será por aquí? A ver Bueno, voy a hacer otra cosa ¿Ya cuál será este lejo? Bien Por aquí, a ver, a ver Baja Pasa, pasa ¡Jesús! Ay, ¿cómo estás? Paso por aquí. Me alegro mucho tenerte por aquí. Este, ya va, ya te atiendo. Ay, qué pena, con esta figuera. Este, mira, cuéntame, ¿qué quieres? ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres comerte algo? ¿Un potrecito? ¿Un juguito? ¿Un cafecito? Ya, eso es lo que te voy a dar. ¿Un cafecito? Ay, sí, es verdad que Jesús no toma café. Este, ya sé, ¿qué te parece si pruebo unos videos? ¿Unos videos de rock? ¿Qué tal? No, porque. Este, rock, no. Este, bueno, de... Unas novelitas. Unas novelitas que te van a gustar, ¿verdad? No, verdad que tú no ves videos, pero no va contigo. No, 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 no. Tengo videos del Señor. Adiós, perdón, Jesús. Este, bueno, ya sé, ya sé qué es lo que pega contigo ya. Leer la Biblia. La pegué. Sí, listo, eso es lo que pega. Vamos con la Biblia. ¿Dónde estarás? Ya va. Unos minuticos, unos minuticos nomás. ¿Hace? Aquí está. Uy, ¿yo qué? Yo siempre la leo. Yo siempre la leo. Lo demás es que a veces se me olvida dónde es que la pongo, ¿oíste? Ah, ya sé. Vamos a verlo por aquí. ¡Ay, sí! ¿Qué te parece si... No, por aquí no estoy bien. Así mejor. ¿Qué te parece si leemos algo de... de este hombre? ¿Cómo le decía a este hombre? ¡Este! Esto se tomó la manzana. ¡Wow! ¡No, no, 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 no! Ya sé. Vamos a leer algo sobre... ¡Sobre! ¡Ay, ya! ¡El tipo de confinarte el barco está el gran botón! Te pongo que se llama él y me lo quiero con todo. ¡Juan! ¡Juan! ¡José! ¿José? No. ¡Jonás! 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 ¡Ay, no! No, ya sé de lo que vamos a hablar. Este sí que vamos a estar del primer libro de la Biblia. ¡Apocalipsis! ¡Jajaja! No, me estoy esperando. Ya va. Déjame... ¡Ay, Llor! Mirá rotando la puerta, ya. ¡Mijo, esta pistita! ¡Voy! ¡Jonquita! ¡Ay, Llor! ¡Otra! ¡Píntete! Venimos buscando. ¡Yá, ya va bien! ¡Zombita, playita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Píntete! Si se debe salir, ya lo va. Te lo llega de Pacinoра, en esta hora... Me así me llama razón. C anyone, aome. Porque el abuelo de un amigo mío se está muriendo. Está curando bien. Entonces, si están unos minutitos, yo voy, voy y vengo, ¿ok? Así que no te preocupes, quédate aquí, ¿ok? Epa, epa. Quédate aquí. Quédate aquí, ¿verdad? Escúchame, cuida la casa, que cuida usted aquí sin esto, ¿sabes? Echalo a otra parte de la puerta y me esperas aquí, ¿ok? Por favor, aquí, ahí, ahí. ¡Chao! No, 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 no. No quiero que estés aquí. ¡Déjame sola! ¡Vámonos! ¡No te necesito! ¡No te necesito! ¡No te necesito! ¡No te necesito! ¡No te necesito!